Hola, buenas amigos de YouTube. Hoy en este vídeo voy a presentar un formato un poco distinto, ¿vale? En este vídeo veremos, bueno, pues un seguimiento de los ejemplares, un seguimiento de la pretemporada, un seguimiento de un brico jardín o la parte de jardinería que corresponde a la diario y por último algo de enfermedades, ¿vale? Bueno, pues mira, aquí está la pareja número uno. Esta hembra tiene, no está nada, nada, nada en celo. Hay quien dice que es un macho incluso, pero su criador dice que es hembra porque del cruce que él hizo, o sea, si salía la gata era porque era hembra, ¿vale? No porque fuese macho. Así que, cosa de cruce, ya lo explicaremos más adelante. Aquí está el macho, que era el que estaba malillo, que está increíble, una vitalidad increíble. Mirad qué bonito es, es muy, muy, muy bonito. Ahora estamos comiéndonos un poquito de perla, ¿veis? Una cucharadita de pasta seca. Aquí está la hembra, que me ha pasado una cosa muy graciosa y es que estaba limpiando y he puesto el trapo aquí. He dejado el trapo aquí. Pues mirad, ha empezado a tirar de los hilos y se ha quedado con un montón de hilos en el pico. Digo, uh, esta mujer ya mismo me tiene dándome sorpresas. Aquí está la hembra de la jaula número 4, ¿vale? Este sería su macho, que es el macho Atanasio, ya algunos lo conoceréis, y esta es la manolita. Pero hay un problema, que luego veremos en la otra parte del vídeo. Y aquí está la pareja de la sorpresa, como yo le llamo. De la hembra Agatha por el pasado por todo. Que puede darnos, pues, de todo. Menos dinero nos puede dar de todo. Mira, José Manuel, cómo se come en la perla. Que dice que si te quieres venir a comer una poca, que te venga. Un abrazo para Chiclanay y para todos los chiclaneros. Y que tengas suerte hoy en la final del carnaval de Cádiz. Pues esta pareja, que conforma a la pareja número 3, ¿vale? Tiene un problema. Y es de tipo asmático. Se pega a los gos con el pico abierto mucha parte del tiempo. La vitalidad del pájaro, la verdad, que no es la que debería de ser para los estelados que están. Esta, por ejemplo, mirad. Ha puesto ya hasta dos huevos. Lo podemos ver ahora mismo, mirad. ¿Veis? Ha puesto ahí ya dos huevos y, bueno. Pues bueno. La verdad que se han puesto ahora malos son los problemas que tenemos de cría en el exterior. Yo intento limpiar todo lo que puedo. No pasa más de una semana nunca con la bandeja sin cambiarla. Cambio agua a diario. Ahora en este caso es porque estamos tomando atmosferines. Para las enfermedades respiratorias. Pero creo que en el caso de la hembra puede llegar a ser una enfermedad un poco crónica. Porque ya llevamos cuatro días de tratamiento y la pájara está igual. Igual, igual, igual. ¿Veis? Con el pico abierto todos los días. Todos los días y, bueno. Ahora parece una vez a por mentirosos, las cosas son así. Ahora lo ha cerrado. No, ahora no lo tiene abierto otra vez. Está un poco esperuchado, pero que se ha intentado arrancar plumas para hacer el nido. Pero bueno, como no estaba en condiciones, pues no hay nido que valga. Ese es el macho, que está también un poquillo malo. He contactado con una compi de la universidad que ha dicho que me iba a hacer el favor de analizarme la hece. Así que es un pasito adelante. La muchacha estudia veterinaria. Así que espero que me eche una mano. Y, bueno, pues esta sería la otra hembrita, que ya sabéis cuál es. Esta que le corresponde al macho. Esta está adivinada. Mira, te quiero enseñar la jardinera que he sembrado este año para abastecer un poco de verduras a la temporada de gría. Esto de aquí no es verdura. Esto se llama soleirola. Es una planta tapizante, por si te gusta la planta. Mira, esto es lechuga rizada. Seguramente lo hayas visto alguna vez. Y es más conocida su prima. Que es con tonos morados y se conoce como aderroble. Pero más o menos del mismo estilo. Luego, esto es brócoli. Tengo sembrado aquí brócoli. Esto es brócoli. Bueno, y por último ya la parte que nos toca sería la de la fertilidad de los pájaros para esta temporada de gría. ¿Con qué voy a tratar yo la fertilidad? Ojo, digo fertilidad y no hablo en celar. Ni hablo de encelamiento, ni de subir el celo. Pues este año voy a usar este producto. Que me ha parecido, bueno, pues cuanto menos un poco interesante. Me lo vendieron como que la gente lo usaba para encelar gallos. Así que imagino que si anda un poquito flojo te puedes tomar una gota y... Si tienes suerte lo mismo tienes hijos. Ellos seguro que sí. Que le va a venir bien. Ya hoy es el primer día. Acabamos ayer la pretemporada como tal. Y esto ya, bueno, pues no lo considero pretemporada. Ya quien se vaya encelando pues lo iremos echando. Por ejemplo, esta pareja, que sería el macho verde este, con esta hembra, que conformaría la pareja número 2. Yo creo que la semana que viene ya estarán juntos porque se le nota a la hembra bastantes síntomas de celo. Está, bueno, pues inquieta y demás. Aparte la alimentación es vital para coger el celo. Ya sabéis que las gónadas sexuales, para que se encuentren activas, tienen que aumentar su tamaño y esto se consigue con el aporte de proteína. Por eso ahora ya todos los días vamos con la perla, todos los días vamos con la pasta. Esta pasta es la de, bueno, pues la de Rayo, que ya os comenté que estaba dando. Al macho, si no le doy perla, le doy pasta. Esta hembra va muy, muy, muy retrasada del celo, pero bueno, no pasa nada.